Bueno, rata final para hablar de deportes. Jefe de Redacción Deportiva de Estudios Ayuntos Santos. Bueno, buenos días. Muy buenas. Estábamos comentando fuera de cámaras y quieres empezar por ello, entiendo. Sí, 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 es la noticia del día, ¿no? La noticia del día, la noticia de la noche. No sé si alguno ha podido dormir en el Buesa hoy, o ha dormido en el Buesa, de hecho, ¿no? En las oficinas. Alguno no ha dormido en el Buesa, probablemente, ¿no? Puede ser, puede ser, porque ayer a eso de las ocho y media de la tarde-noche, vamos a decir, saltaba la noticia en redes sociales, saltaba la noticia en Twitter. Incluso, si te soy sincero, miré a ver si era el Día de los Inocentes en Argentina. Por aquello de que hay diferentes días de los inocentes, uno en Estados Unidos, otro en Europa. Digo, igual es en Argentina. Porque nos encontrábamos todos con esa carta de despedida, ¿no? La que estamos viendo ahí, ¿no? De Pablo Prigioni, el jugador, el argentino, que sí que es cierto, que es leyenda, ¿no? Y así hay que tratarle de Baskonia, pero que únicamente ha jugado cinco partidos. Ha jugado apenas 35-40 minutos en Baskonia, que realizaba un grandísimo partido frente al Real Madrid con esas seis asistencias, que conseguía un récord, ¿no? En Euroliga. Pasaba a ser uno de los mayores asistentes de esta competición. Después, bueno, en el partido de Fuenlabrada, que ha sido el último partido que ha jugado. El último que jugó en casa fue enfrente a Unís Kazán en la noche de Reyes, el día 5 de enero. Y frente a Fuenlabrada ha sido este pasado fin de semana el último partido que ha jugado. Además, era la circunstancia que superaba en partidos a Luisita, a Luis Fa, a Luis Escola. Y le escribía un tuit premonitorio, Sergi Vidal, que ayer también era el que trataba de poner un poquito de humor. En el que decía, es el tercer jugador que más partidos lleva. Y le ponía a Sergi Vidal, oye, antes de superarme a mí, retírate. Y justo un día después... Se ha retirado. Sí, se ha retirado, ¿no? Y el propio Sergi Vidal le quitaba un poco de hierro al asunto, le ponía un poquito esa nota de humor. Decía, yo te dije que antes de superarme, no hoy, un día después, ¿no? Entonces, ahí está. Es, bueno, es bastante extraño todo lo que ha ocurrido. Porque Pablo Priglioni saca este comunicado, como te digo, a eso de las ocho y media, más o menos de la noche, en su Twitter personal, lo hace de manera unilateral. Y al club me da la sensación de que le pilla a contrapié, porque hasta más de una hora después no hace oficial la retirada definitiva de Pablo Priglioni. Evidentemente, fue una noche de teléfonos al rojo vivo, ¿no? De teléfonos calientes, porque sonaron y sonaron y nos tratábamos... ¿Cuál es tu opinión personal, John? Nos tratábamos de poner en contacto... Y yo no quiero especular. No quiero especular. ¿Pero cuál es tu opinión? Después de... Con todos los datos que barajas ahora mismo, ¿tu opinión? Ahora mismo, ahora, que igual dentro de una hora cambia porque nos dan más información. Pero ahora mismo, ¿cuál es tu opinión? Es que es complicado. ¿El club sabría de la decisión de Pablo Priglioni? Yo creo que una parte del club o una parte de la directiva, si sabía de la intención de Pablo Priglioni, todo hace indicar, ¿no? Que a final de temporada Pablo Priglioni se iba a retirar del baloncesto en activo. Eso yo creo que todos lo teníamos más que claro. Iba a pasar a formar parte del cuerpo técnico de Vasconia. Que se haya retirado de esta manera tan... Bueno, estamos viendo, ¿no? Todos los aficionados que le mandaban ese cariño, indudablemente, a Pablo Priglioni. Que se haya retirado de esta manera tan fortuita, tan rápida, tan extraña, vamos a denominarlo de alguna manera. Que igual no es extraña, igual... Bueno, ¿no? En el propio comunicado él dice que la cabeza no le da, que las piernas no le da, que el cuerpo no le da. Y que a partir de ahí, pues bueno, decide retirarse, ¿no? Decide poner fin a su carrera deportiva. Como te digo, yo creo que buena parte de la directiva, buena parte del club, probablemente sí que sabían de la decisión de Pablo Priglioni. Además, hay unas declaraciones al final del partido de Fuenlabrada en las que dice que todavía le queda mucho camino por recorrer en cuanto al estado físico, que no se encuentra a tono, como al resto de sus compañeros. Buena parte de la directiva seguramente sabría, ¿no? De las intenciones de Pablo Priglioni, de lo que estaba pensando. Y otra parte de la directiva, o otra parte del servicio de comunicación, vamos a denominarla así, de Baskonia, no porque... Bueno, ayer a la tarde-noche lo pudimos ver, ¿no? Y les pillaba un poquito a contrapié. Yo respeto, insisto, no voy a hacer especulaciones de lo que ha podido pasar, no ha podido pasar en cuanto a Pablo Priglioni. Yo sé que ahora mismo, en el día de hoy, Pablo Priglioni está en el Buesa Arena, manteniendo una serie de reuniones allá, que se ha suspendido un acto institucional que tenían el día de hoy Baskonia y el Deportivo Alavés, en Dato 19, en esa sede en la que está la maqueta del nuevo campo del Deportivo Alavés, en la que iba a hablar Sito Alonso, y va a hablar Larkin también de la previa del partido frente a Darusa Faka. De momento, no hay previa del partido frente a Darusa Faka. No sabemos si en el día de mañana habrá o no habrá, o el servicio de comunicación de Baskonia nos mandará directamente las declaraciones de Sito Alonso en cuanto al partido de Estambul, que se juega el jueves a las 6 de la tarde, y que mañana Baskonia partirá rumbo a la ciudad turca. Pero, de momento, esa es la situación en la que nos encontramos. Vamos, de verdad, yo quiero esperar a escuchar al propio José Angregete incluso, a Sito Alonso, al propio Pablo Prigioni. Yo creo que no debemos especular con la información, porque sería eso, especulaciones y no información. Yo creo que aquí estamos para dar información y no especular. Entonces, habrá que tener ese periodo de impas, ese día. Yo creo que a lo largo de la tarde o mañana por la mañana tendremos bastante más información. Y a partir de ahí, a tenor de lo que nos vaya diciendo el club, a tenor de lo que tratemos de ponernos en contacto con Pablo Prigioni, que es imposible, no coge ningún teléfono, ni el número de España, ni el número de Argentina, ninguno de los dos. Entonces, habrá que esperar. Pero, insisto, hacer especulaciones sería llevar a error a la audiencia y no vamos a caer ahí. Bueno, vamos a seguir adelante con los deportes. Sí, vamos a hablar del Deportivo Alaves, que también tenía ese acto institucional, indudablemente, que le íbamos a preguntar sobre lo que decían ayer en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y es que, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los diferentes grupos municipales, además de pedir una consulta popular para ver si la ciudadanía gastistarra o la ciudadanía alavesa quiere el nuevo campo o estaría interesado en el nuevo campo de Mendizorroza, pues ha pedido o pide que buena parte del montante económico que va a costar ese nuevo campo de Mendizorroza para esos 32.000 espectadores y que no me cae la menor duda, que sería un gran impulso para la ciudad, eso ya es opinión, pues ha dicho el Ayuntamiento de la ciudad que se tiene que implicar de manera muy activa. El campo de San Mamés, sí que es cierto, que buena parte lo paga el gobierno vasco, el campo de la Real Sociedad, en Nueva Noeta es al revés, el 70% de la obra la va a pagar la Real Sociedad, y en el campo del Deportivo a la vez, en el nuevo Mendizorroza, pues veremos a ver lo que ocurre. Nos quedamos sin poder hacer esa pregunta también. El alcalde aquí, ya te digo, el alcalde aquí sí lo dijo, aquí dijo el alcalde que el modelo Donostierra es por el que apuesta el Ayuntamiento. Sí, claro. Aquí lo dijo en este plato. Veremos a ver hasta dónde llega el modelo Donostierra y hasta dónde llega el modelo Bilbaín. Bueno, entonces veremos a ver, que seguro que hay punto de encuentro, indudablemente. Partido de Copa del Rey, hacía ayer la previa a Mauricio Pellegrino, es este próximo miércoles, a eso de las 7 de la tarde, frente al Deportivo La Coruña. Además de todo eso, hablamos a continuación, después de vitorianar con Mireia, en la tertulia de Animo Pues, con Alberto Lasaga, con Isidro Rico, con Rafa Ortego y con Arcais Ganuza, que se desplazaron buena parte de ellos también hasta allí, hasta San Mamés. Y también les llamaba la atención el... ...poco ambiente, vamos a denominarlo así todavía. La verdad es que sí, también hacía fresquito por la mañana, igual todo fue por aquello. Además está muy muy cerca de llegar el fichaje que te comentaba en el día de ayer, el paraguayo, Oscar Romero, el ex de Racing de Avellaneda, que ficha por el Shanghai Senua, y en las próximas fechas seguramente tengamos información, pero con esto de lo de Pablo Prigioni veremos a ver. La verdad es que ha sido un auténtico boom, una auténtica explosión lo que ocurría ayer, y insisto, veremos a ver cómo se va dando la información a lo largo del día. Informaremos también a través de las redes sociales de lo que nos vayamos enterando. Para ir finalizando, dos únicos apuntes. Fútbol Sala, en la horrea de Vitoria, perdía 6 por 6 goles a 2 frente al Guadalajara este fin de semana pasado. La verdad es que mucha diferencia de goles, no tanto en cuanto al terreno deportivo, en cuanto a lo que se vio en la pista madrileña. Y para finalizar, en el día de ayer también, se presentaba la actura, la Araski presentaba la nueva pívota argentina, Gisela Vega, que viene a sustituir a Vanessa Guiden, que terminaba su contrato con la actura a la Araski, que no se le ha renovado por aquello del montante económico. Haciendo números no le salían a la presidenta, a Livia López. Entonces, decidían no seguir contando con ella, pero sí con esta chica, que presentaban ayer en Cafés La Brasileña, como estamos viendo, a Gisela Vega, la argentina. Así que ya son dos las argentinas que tiene la actura a la Araski, como es Gisela Vega, que viene a suplir esa baja, junto a Cecilia Liñeira, que ya estaba en el club verde. Bueno, a sumar. Sumar, sumar siempre. Más es una buena jugadora, que ya ha jugado en... Te iba a preguntar por los números de ella, si tenemos... No, no, la verdad es que no. Jugaba en Gipuzko la temporada pasada, y bueno, es una buena jugadora, una jugadora alta, una pivot, que es lo que necesita ahora la actura a la Araski. Basta puntución que tengas por ahí. Pues nada más, estamos esperando. Estamos esperando a ver si por este gran hotel Acqua vemos aparecer a Pablo Prigioni, que es así dúo de aquí. Está viendo a quién está, en el hotel. Sí, y si le vemos por el hall, pues evidentemente hasta lo que podamos contar. Hasta lo que podamos contar. Estaremos muy pendientes de ti en las redes sociales hoy, entonces, John. Estaremos, estaremos al pie de la noticia en tanto en cuanto el tiempo nos lo permita. Estaremos muy detrás de tu perfil. Veremos ahora lo que ocurre. Gracias, John. Lujo, yo se haga como siempre. Fíjate. Bueno, pues eso, pendientes de las redes sociales. Yo voy a seguir a mi compañero, John Dos Santos, así que todo el día pendiente de él, a ver exactamente qué es lo que me cuenta, qué pasa con Pablo Prigioni, qué está pasando a estas horas en el Fernando Bosca Arena, en las oficinas del Fernando Bosca Arena. Bueno, a ver, esas reuniones que se están teniendo allí, que se están manteniendo con Pablo Prigioni, sobre todo saber qué es lo que ha podido pasar, para tomar esta decisión de forma repentina, como bien nos contaba John. Bueno, ayer a la noche se revolucionó toda la prensa, todo el mundo está revolucionado. Como bien leemos en un post del Vasconia, la familia vasconista está un poco triste, pues está la noticia, si no me lo dudas. Bueno, hasta aquí este 2.5 de Gastón. Mañana será miércoles, será 11, y estaremos aquí en esa su casa de nuevo. Sean buenos, cuídense. Abur.